Número 26 de Formador en Tiempo y Revuelto, donde hablaremos de formadores, formación y otros temas relacionados. Mi nombre es José Jiménez y al otro lado del micrófono tenemos a David Vaquero. Buenas, David. Hola, ¿qué tal? Bueno y accidentado, Dominio. Bueno, hoy tenemos una nueva entrevista y en este caso tenemos a un formador llamado Gaby Moreno, que está, bueno, aunque no lo dirá, especializado más sobre todo en desarrollo de móvil. Buenas, Gaby. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues lo primero, la primera pregunta es que te presentes y sobre todo que nos indiques qué tipo de perfil de curso y de alumno sueles tener para así ya, digamos, entrar en un contexto. Muy bien. Bueno, antes de nada, daros las gracias, David y José, por participar en vuestro podcast. Me parece fenomenal poder hablar sobre un tema tan interesante como es la formación. Y bueno, dicho esto, yo estoy completísimamente enfocado en Android y en Android nativo, es decir, móvil, Android y de la parte de Android, Android nativo. Entonces, el tipo de formaciones que hago, que cursos, que mentorship, lo que, como queramos llamarlo, que hago, siempre, bueno, es que sí, hasta la fecha, siempre he sido enfocado en desarrolladores Android. Sí que es verdad que hay cosas que valen un poco para cualquier tipo de programadores, cualquier tipo de desarrolladores, que hago más mainstream, pero sobre todo enfocado al desarrollo Android. Bueno, aquí siempre en todas las entrevistas que hacemos en este podcast tenemos las dos primeras preguntas que son fijas y que sería, ¿qué es para ti una buena formación y un buen formador? Vale, son dos muy buenas preguntas. La primera, ¿qué es una buena formación? A ver, una buena formación debería ser algo que te transforma, algo que cuando tú empiezas, cuando tú sales de esa formación, ha generado un cambio en ti. Es decir, no que memorices las cosas, sino que te cambien algo en ti. Es decir, que te convierta en un mejor desarrollador, en este caso. Y lo demás ya sería un poco, si se cumple eso, ya maravilloso, ¿vale? ¿Y qué es un buen formador? Hombre, pues el que consigue que eso suceda. Así de sencillo. Eres de los primeros que hace esa respuesta a la más corta, ¿eh? Generalmente la gente suele explayarse, pero tú has sido conciso y corto. Bueno, te voy a hacer yo la primera pregunta y después pasaremos a David. Una de las cosas que me gustaría saber es, porque claro, tú eres programador para desarrollo móvil, pero me imagino que cuando aprendiste programación no te enfocaste exclusivamente a móvil, sino que como todo aprendiste programación, pues lo típico de escritorio, desarrollo web, lo que sea. Y después me imagino que te especializaste en móvil. Vale. ¿Qué diferencia hay entre aprendizaje, enseñanza, conocimiento a la hora de aprender programación para móvil que programación clásica? ¿Hay alguna diferencia o hay que enfocarse a otras cosas? Esa es la primera pregunta que me gustaría hacerte. Bueno, cada paradigma, cada rama tecnológica tiene sus características. Y, hombre, yo empecé a programar sobre el 97 o por ahí, ya en el siglo pasado. Y a hacer, pues, algunos pinitos así con Visual Basic y estas cositas. Y después ya, pues, en la carrera, en 2002 o por ahí, empecé a programar en C, C++, utilizando, pues, estos environments en C, en MS2 y todas estas cosas que no se utilizaban de Turbo C y todas estas cosas. Y sí que es verdad que he tocado un montón de palos desde back-end, front-end, un poco todo. Pero desde que empecé a trabajar como desarrollador, que fue en 2012, sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, me he enfocado en Android a saco. Además, es una cosa que siempre he tenido muy clara. O sea, con lo que no he tocado demasiado a nivel profesional otras ramas, pero sí que he tocado algo. Entonces, yo una de las cosas que sí que veo que se pueden diferenciar bastante entre el lado programación móvil, ya no digo de Android, sino en general móvil, y otras ramas, es, por ejemplo, cómo se gestionan el ciclo de vida de una aplicación. Tú, cuando navegas en Chrome o cualquier cosa web, tú, pues, los estados que tienes y tal, pues, no son los mismos que cuando programas en móvil. También, por ejemplo, en móvil tienes que tener en cuenta el dispositivo en el que estás, es mucho más que a lo mejor, pero, por ejemplo, en web tienes que tener en cuenta los diferentes navegadores. Al final, cada cual tiene sus cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, la parte frontend y la parte mobile tienen ciertas similitudes porque tú ves lo que estás haciendo y hay muchísima gente que, por ejemplo, no hace test ni unitario siquiera programando en web y programando en mobile, pero, por ejemplo, programando en backend, pues, allá tú. Bueno, evidentemente también lo sabrá, pero imagínate, pues, cómo vas a probar algo de backend si no vas haciendo test, ¿vale? Es decir, no puedes, bueno, podrías probarlo, ¿no? Estar ahí haciéndote tus scripts, no sé. Pero, bueno, yo supongo que cada rama tecnológica tiene sus idiosincrasias y para mí en Android, en particular, si tuviera que quedarme con alguna, es la cantidad de diferentes dispositivos y versiones del sistema operativo que hay que manejar. Y, además, cada vez esto se está volviendo más y más complicado para nosotros los desarrolladores Android. Cada versión que sacan tienes que tener en cuenta más permisos, más historias, más tal, que está muy bien. Como usuarios está genial, pero como programadores nos hace la vida un poquito más difícil. Ahora, antes de pasar, David, una duda, porque yo de desarrollo... Yo quería puntualizar eso, José. Pero, un momento, antes de continuar, que quiero saber una cosa. El tipo de perfil que tienes, porque, claro, me imagino que cuando tú has dado formaciones, los alumnos que has tenido sabían programar ya de por sí, ¿no? Porque es lo que te he dicho antes. Sí, 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 sí. Porque tú te especializas. O sea, no creo, no lo sé, y ahora me lo diréis vosotros dos, que nadie aprenda programación específicamente con móvil, sino que digamos que es como una especialización. Ese perfil de alumno tuyo generalmente suele ser de nivel medio y alto, ¿no? O sea, no das cursos para... Aprende a programar móvil y dices, no tengo ni idea de programar. Y tienes que empezar variables, condicionales. No, me imagino que será otro tipo de cursos de especialización, ¿no? Me encanta que me hagas esa pregunta, José, porque es... Además, has dado en el clavo. Yo, la formación que hago one to one, que es el plan Impulso Android, la enfoco, además, lo digo claramente, es como que conviértete en un programador... Bueno, que hagas una formación y te conviertas en senior sería mucho decir, pero lo que digo es como que te voy a dar... Sí que te voy a dar herramientas para que te conviertas en senior. Pero claro, que te conviertas en senior quiere decir que ya vienes de un punto en el que ya tienes bastante bagaje. Entonces, yo todo o casi todo lo enfoco en un perfil que ya lleva tiempo programando. Es decir, alguien que a lo mejor, si no es senior, ya sí que tiene bastante conocimiento. Porque si no, al final, yo pienso que no va a sacar partido de lo que le quiero transmitir yo. Entonces, si tengo que enseñarle a una persona que haga git commit y git push o explicarle que es un bucle for, pues creo que para eso ya hay un montonazo de información en internet al respecto y creo que es algo que puede aprovechar mejor. Entonces, yo lo enfoco a una persona que lleva programando en Android entre 1 y 3 años. Bueno, y hay gente que lleva 7 y 8 y le explota la cabeza cuando empieza a hacer las formaciones porque hay muchísimas cosas por aprender siempre. Dale, David. A ver, yo quería puntualizar un par de cosas. Primero, la pregunta que le has hecho antes de cuál es el salto más cualitativo que hay de programación estándar a programación móvil es el salto a programación gráfica. O sea, yo creo que es uno de los saltos más importantes que hay que tener en cuenta aparte de lo que ha comentado Gaby, que estoy bastante de acuerdo que es el tema de la orientación a eventos y la utilización de una vista. Porque, claro, si tú vienes de una programación más orientada a, pues eso, más a backend, más a programación estándar o estructurada tal, pues claro, ese salto cuesta como decir, como, espérate, o sea, que esto no se ejecuta secuencialmente, ya como yo estaba acostumbrado a hacerlo y como que tengo que preparar las cosas antes de que sucedan. Y digo, correcto. Entonces, el tema de la programación orientada a eventos, los famosos listeners que tenemos dentro de Android, eso es una de las cosas que más cuesta a la hora de entender a una persona que viene de una programación más estructurada. Y el tema del manejo de la vista, que luego ya discutiremos, Gaby, lo del tema de la vista, ha sufrido muchos cambios. Y de ver un poquito, pues eso, al principio con Android, que era con XML, o sea, que ya XML ya es un poco durillo a la hora de poder hacerlo. Entonces, eso cuesta un montón porque dices, a ver, pero ¿cómo que tengo esto aquí y esto aquí? O sea, que no lo hago todo programáticamente y tal, sino que tengo que hacerlo todo como por vistas separadas. Entonces, ese modelo vista-controlador, que es el que teníamos antes más o menos fundado, donde tú tenías unos datos en un lado, un controlador que sería nuestro, bueno, nuestra activity en su momento, luego ya es otra cosa diferente. Y lo que es la parte de la vista, eso es lo que confunde mucho, ¿vale? La gente no está acostumbrada a pensar de manera de eventos y tal, ¿no? Y luego, de lo segundo que estabas comentando antes, del tema del perfil, Gaby, tienes suerte, yo me he tenido que presentar al perfil de la persona que acaba de terminar la carrera o el módulo tal, o sea, que son juniors con suerte, y de tenerles que dar esto. Entonces, claro, de tenerles que dar un curso y empezar con Java, hola, ¿qué tal Java, sabes, no? Y a partir de ahí, hacer otras cosas diferentes. Entonces, claro, el salto es mucho mayor, ¿no? Entonces, respecto a mi experiencia, si tú normalmente en un curso de Android básico, claro, tienes que dar normalmente lo que es el lenguaje de programación, en nuestro caso últimamente es Colding, ¿no? Más el framework que tú quieres dar, ¿no? Yo para mí, mínimo, para una persona que ya está trabajando y que ya sabe programar y ya sabe programación orientada a objetos, normalmente eso tendría que ser mínimo unas 50, 60 horas, ¿no? A la hora de incluir lo que es el lenguaje de programación, más un framework. Normalmente suelen ser unas 20 horas Colding, por ejemplo, y unas 40 horas, lo que es lo básico, básico, básiquísimo de un framework de Android. Pero claro, para el perfil que os comentaba, que es de una persona que es nueva, ¿no? Que está empezando y que no sabe cómo va la vaina, pues claro, eso se tiene que multiplicar literalmente por dos, ¿sabes? Entonces, claro, bajo mi perspectiva es mucho más complicado, ¿no? Tenerle que explicar a una persona que tenga conocimientos de programación básico y lo que más le cuesta es lo que te estoy diciendo, ¿no? Ese salto a la programación gráfica con todo lo demás por ir puntualizando, ¿no? Pero yo quería hacerte una pregunta, ¿no? Bueno, llevas en esto prácticamente desde el principio, ¿no? Ya has estado comentando antes de que... ¿Con qué versión de Android empezaste tú? Empecé con la... Cuando empecé yo creo que estaba la 2.3. Es decir, creo que tenía mi primer móvil Android y era un HTC de estos con un 2.2 y empecé en... Mi primer trabajo como programador Android fue en mayo de 2012 y empecé poquito antes. De hecho, empecé que no sabía apenas instalar el Android Studio. Digo yo, el eclipse, el eclipse. Que era Android Studio. Android Studio era el futuro. Con lo que sí, 2.2 o 2.3, más bien. Claro, esto estaba preparado en su momento para que esto funcionara solo en un móvil, ¿no? Y luego llegó la versión 3 y te dijeron que era solo para tablet y luego llegó la versión 4 que se supone que unificaba las dos cosas y tal, ¿no? Entonces, claro, mi pregunta es, claro, estar al día, ¿no? De lo que representa un framework tan grande como es el de Android, ¿no? Con los cambios que han ido sucediendo que luego iremos comentando, ¿no? Cómo has ido incorporando eso dentro de tus conocimientos, ¿no? Y luego dentro de las formaciones. ¿Cómo lo haces para estar al día y para ir actualizándote? Porque es uno de los puntos más importantes, ¿no? Y... ¿Cómo realizas tú ese proceso? Muy bien. Es una pregunta excelente. A mí... La programación en general no es algo que me guste, es algo que me apasiona. Es decir, es... ¡Wow! Yo, viendo mi manera de ser, mi manera de actuar con retrospectiva, cosas que hacía yo cuando era niño, cosas que hacía yo cuando era adolescente, cosas que hacía yo cuando era jovencito, veo y digo, es que yo tenía que ser programador. Es que... Es que... Vamos, yo era... Yo he sido DJ muchísimos años y yo... Tú también, hombre. ¡Qué casualidad! Y yo en los 90 yo me anotaba las secuencias de los discos ahí, ta, 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 para después hacer mis mezclas y tal y era como que me hacía mis propios programas ahí pero aún no sabía ni programar ni tal, pero era como una especie de... Vamos, que yo estaba destinado a ser programador pero aún no lo sabía. Entonces, el hecho de que te guste, el hecho de que te apasione ayuda, ayuda, ayuda mucho a estar al día. ¿Por qué? Pues porque sí que es verdad que si... si te... si te dejas ir es una locura porque cada día salen nuevas cosas pero el hecho de que te guste estar al día ayuda muchísimo. Si, por ejemplo, dices, va, yo cojo y me da un poco igual no... porque ni me va ni me viene pues no ayuda demasiado. Dicho esto, a mí una de las cosas que más me ayuda a estar al día es que precisamente yo trabajo tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. ¿Vale? Y eso me ayuda una barbaridad. Es decir, yo cuando cojo y vendo mis formaciones, mis cursos, la membresía que tengo no lo digo desde el punto de vista de una persona que lleva como formador no sé cuantísimos años y exclusivamente haciendo formación sino, no, no. Es que yo trabajo como desarrollador Android en una empresa top todos los días. Es decir, que eso me ayuda muchísimo a estar al día. Entonces, yo... es una cosa que me ayuda mucho al estar en el ajo. Entonces, como estoy en el ajo y estoy en contacto continuamente con todas las cosas nuevas que salen, después las puedo aplicar en las formaciones que doy. Que es súper interesante. ¿Para qué empresa corras? Para Freenow. Freenow es una... La empresa está como de aplicación de taxis, ¿no? Por decirlo súper rápido. Efectivamente. Es como para resumir el Uber europeo, ¿no? Aunque aquí en Europa es la... a nivel de movilidad es la top más que Uber. Claro, una de las características más importantes del uso de móviles es por lo que se popularizó, ¿no? y de todo esto es la capacidad del uso de los sensores, ¿no? Por parte de los móviles a la hora de poder ofrecer, ¿no? Información relevante, ¿no? A los usuarios que... que... que utilizan esas aplicaciones, ¿no? Y el sensor más importante que en tu caso, ¿no? Lo estarás utilizando todos los putos días es el uso del... del... del posicionamiento, ¿no? De... Efectivamente, sí, sí. De... Para saber, Pues desde dónde te están pidiendo el taxi, en este caso, ¿no? La solución de movilidad, ¿no? Vamos a decirlo así de manera genérica. Entonces, en tu caso, claro, hay sonrocientas maneras diferentes de poder hacerlo desde la primera de todas que es hola, sensor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dame tu posición y... el tema de... los Google Play servicios, ¿no? Entonces, sí me interesa saber tu opinión al respecto porque creo que es algo súper interesante ¿tú cómo te posicionas respecto a los Google Play servicios y si estás a favor o en contra de la utilización? No solamente dentro de la empresa que si quieres comentar no nos lo comentas cuál es la solución que habéis aplicado vosotros, ¿no? y cuál es tu opinión al respecto de si estás a favor o en contra de la utilización de ese tipo de servicios si lo utilizáis o no y si tú lo recomiendas también a la gente para que lo haga porque claro, tú te encargas de formar a gente nueva que se encarga o que entra dentro del ecosistema de los desarrolladores de Android y claro, como decía bien Peter Parker, todo poder conlleva una responsabilidad. Entonces, en tu caso, ¿cuál es la... ¿qué opinas respecto a este tema y aplicado dentro de la formación y al desarrollo de las aplicaciones de móvil? Muy buena pregunta. En general, el uso de Google Play Services y en general cualquier tipo de framework de SDK externo que utilicemos en principio es algo que nos viene a facilitar un poco la vida, ¿no? Pero para mí lo más recomendable es tratar de al menos, bueno, al menos, no, sí o sí, siempre hay que poner una capa de desacoplamiento con respecto a ese SDK y ese framework. Es decir, imaginemos que tenemos... Vamos a ponernos un ejemplo. Imaginemos que tenemos una aplicación de... que tiene que manejar un taxista, ¿no? De casualidad, che. Vamos a suponer una aplicación... Digamos que es un taxista que tiene instalado en su taxi ahí, en su móvil Android y tal y todo el rollo, ¿no? y ver cómo funciona, ¿no? Por poner un ejemplo así que se me ha venido a la cabeza ahora mismo. Imaginemos que, bueno, pues esa aplicación tiene que proveer la localización para ver dónde está ese taxista y, bueno, pues decimos, mira, pues Google nos ofrece una solución que está bien de precio relativamente o cualquier cosa, vale, pues vamos a aplicarla. Bueno, pues entonces eso está fenomenal. Lo único que siempre deberíamos de tener en cuenta que hay que meterle un proxy, un desacoplamiento, una interfaz, un módulo, lo que sea que, digamos, que nosotros en el, en nuestro modelo de negocio, en el modelo de negocio de nuestra aplicación estemos llamando a algo que no es realmente del propio framework, sino que es la la capa de abstracción de esa implementación. Entonces, ¿por qué? ¿Vale? Porque, vale, todo eso está muy bien, pero ¿por qué? ¿Por qué? Gaby, dinos por qué. Bueno, pues seguro que hay muchos de los que nos están escuchando que ya es como, esto está clarísimo, ¿no? Pero bueno, por si acaso vamos a poner un ejemplo y es que imaginemos que ahora Google sube los precios, ¿eh? Imaginemos que ahora nos está costando X y nos va a costar 2X o imaginemos que en vez de Google estuviéramos utilizando Yandex, que es ruso y ha habido una guerra, ha habido un tal, cualquier cosa y nuestro modelo de negocio, nuestra, pero modelo de negocio no de la aplicación, sino modelo de business general depende de ello. Pues si estamos completamente casados con esa tecnología, como bien decía David, sea cualquier tipo de Google Play Services o lo que sea, pues estamos vendidos porque nos va a costar infinitamente más el poder cambiarla, aparte, por supuesto, poder testearla, porque si estamos directamente utilizando el framework, testear de esa manera unitaria va a ser muy complicado. Entonces, eso, pues bueno, no sé si un poco ha correspondido ya a la pregunta. Yo iba más por el tema de tiendas y por el tema de, pues eso, bien dices, ¿no? Como de depender de una misma empresa a la hora de hacer los desarrollos como tal, ¿no? En el sentido de que si tú, por ejemplo, utilizas los Google Play Services y luego alguien quiere tener, pues es un dispositivo, por ejemplo, ya sabes, ¿no? Que Amazon, los dispositivos que tiene, están basados en Android, ¿no? Es decir, utilizan versiones de Android, sub-Android, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero no están utilizando Google Play Services porque no vienen preinstalados dentro de los dispositivos de Amazon, ¿no? De todas estas tabletas que tenemos disponibles. Y si hablamos, por ejemplo, de Huawei, ¿no? Empresa china, ¿no? En este caso, claro, al tener el ban, ¿no? Que han tenido los dispositivos y las empresas chinas por parte de la Google Play Store, ¿no? Pues claro, al echarles, ¿no? Es decir, al no disponer de los Google Play Services a la hora de poder hacerlo, te estás perdiendo un montón de dispositivos y la tienda propia de Huawei no dispone de una manera oficial de poder instalar los Google Play Services, ¿no? Entonces, claro, si tú vas a desarrollar una aplicación Android y quieres que tenga un uso el más masivo posible, claro, en esa perspectiva, ¿no? De decir, coño, si yo le enseño a la gente los Google Play Services y tiro de todo lo que me ofrece Google para poder hacer ese tipo de cosas y tiro de sus APIs, puede ser que una aplicación, ¿no? Que yo quiera llegar a desarrollar con el mismo APK, ¿no? Que es lo que tú instalas, ¿no? Dentro de los dispositivos Android, no puedas luego subirla a la tienda de Huawei o a la tienda de Amazon, ¿no? para que la gente pueda desarrollar las aplicaciones, ¿no? Tiraba más o menos por ahí, para que me entiendas. Vale, vale, vale. No te había entendido bien la pregunta, espero que por lo otro le haya servido a alguien, pero bueno, sí, eso, bueno, eso ya, yo creo que la respuesta la veo un poco más brief, que es que depende de cuál sea tu objetivo de usuario, tu objetivo de mercado, al final, evidentemente, si quieres que tu aplicación esté únicamente en Google Play, en la tienda de Google, pues, te da un poco igual, pero no, no solo está la tienda de Google Play, que aquí en España, en Europa, en general, en Occidente, pues, estamos muy acostumbrados como que está la tienda de Google, que es Google Play, y la tienda de Apple, que es la App Store, pero no, no, hay muchas más tiendas y sobre todo, pues, con el tema de esta especie de guerra fría, ¿no?, que hay contra China, que... Yo no diría que está muy fría, pero bueno, sí. Efectivamente, bueno, y es que China tiene sus propios, sus propios, sus propias tiendas, Samsung, Huawei, y vamos, y es algo que no es de ahora, es decir, yo me acuerdo la primera vez que me saltó este tema a la palestra, que fue sobre 2015, 2016, que cuando... Más 2015 que 2016, que era que estábamos haciendo una aplicación en la que, bueno, pues, no, no, esto no solo tiene que estar en Google Play, esto también lo tenemos que subir a una tienda de... no me sale... Corea del Sur. Entonces, claro, tienes que tener en cuenta eso dependiendo del market al que vayas dirigido, por supuesto. Dirá, José, si quieres. Sigue silenciado, José. Lo de primero de podcasting. Bueno, que me he perdido. Hace poco hablamos los dos y te quería comentar, además, ese asunto que hablamos está más enfocado a lo que... a la temática de este podcast. Una cosa que hablé contigo fue el tema de los programadores que son formadores. Y entonces, y te comenté que muchas veces las cualidades como formación a la hora de los programadores, por lo menos yo lo que lo que conozco se valoran bastante menos que la parte de programación. Generalmente, cuando tú vas a una entrevista para que des un curso o te llaman para un curso, valoran mucho más la experiencia como programador que la experiencia como formación, aunque tú vayas a que tú realmente lo vas a programar, vas a enseñar a programar. Entonces, y yo de hecho, de hecho, en otro podcast que tengo, grabé un audio comentando ese tema, porque hace poco en un hilo de Twitter de un Twitter muy famoso que es programador y desarrollador, no me acuerdo cómo se llama, Maurice, tiene un nombre un poco raro. Mouredep. Ese. Bryce. Bryce. Es como se llama. Hice una pregunta que me resultó muy curiosa porque va a colación de esto, porque los mismos programadores no cambian el chist, que era ¿qué te gusta de programar? y la mayoría dijeron, la gran mayoría dijeron que es que me gusta aprender mientras estoy enseñando. Realmente, para mí, este contexto que te estoy lanzando va a ser un poco largo, pero bueno, después voy a la pregunta. Me resulta curioso porque cuando tú haces una formación, tú vas a enseñar, no tienes que aprender, el que tiene que aprender es el alumno y la mayoría de los programadores, o sea, tú tienes que ir aprendido, tú no significa que mientras estás preparando el temario, mientras estás preparando esos conceptos que te voy a explicar, no mejores tu conocimiento, pero cuando estás en la formación en sí, tú no vas a formar algo de lo que tú mismo estás aprendiendo o mejorando el aprendizaje, no, no, tú tienes que ir aprendido y después ya en función de cómo vaya el curso, pues te tendrás que adaptar o no. Entonces, mi pregunta, después de este contexto tan, tan largo, era en relación a los programadores y la formación, ¿qué cualidades ves mejor para un programador que de formación y qué deficiencias ves? Vale. Bueno. En tu caso personal o lo que tú ves de otros compañeros o ves algún punto en común de todos los programadores se van a hacer esto muy bien en la formación, pero siempre fallan en esto. Vale. Bueno, punto, vamos a empezar. Primero, desde aquí un abrazo enorme a Bryce, que es muy buen amigo mío, de hecho, es que Bryce y yo hemos sido compañeros de squad y todo, hemos trabajado en la misma empresa juntos y lo conozco personalmente, es tan bella persona como lo parece, ¿no? En YouTube y demás en los directos, es un crack, así que desde aquí un abrazo enorme para Bryce. Ha habido una cosa que has comentado que me parece extraordinariamente interesante que es el tema de aprender o venir aprendido y me parece un tema que además da para controversia porque es verdad que siempre se ha dicho y vamos, y yo estoy completísimamente de acuerdo que es que para aprender una cosa bien tienes que enseñarla, ¿vale? que hasta que no la enseñas no te das cuenta de, ay, pues esto no lo tenía tan claro, ¿vale? Entonces, cuando tú ya enseñas algo, pues acabas de afianzar un poco más lo que ya sabías. Pero una pregunta, Gaby, perdona que te interrumpa porque esa frase la odio, pero por eso quiero que me la caiga. Cuando dices que no aprendes bien enseñando, ¿te refieres a la preparación o en la propia enseñanza? Porque esa es la clave para mí. O sea, si tú aprendes enseñando, ¿qué significa que mientras tú estás explicando los conceptos estás aprendiendo ese concepto mejor? Porque ahí yo estoy totalmente en contra. O sea, tú no puedes aprender, que es lo que te he estado comentando en el contexto, tú no puedes aprender mientras lo estás enseñando. Tú en la anteriormente a enseñarse puedes afianzar ese conocimiento, pero no en el momento. Sí, 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 sí. Precisamente por eso te decía que podría ser asustador controvertido. Porque yo evidentemente, bueno, evidentemente, yo me posiciono claramente de que eso de coger y ponerte a enseñar algo cuando tú no sabes ni de lo que estás hablando estoy completamente en desacuerdo. Es decir, me parece como... Bueno, si lo dices abiertamente no hay ningún problema, pero hay gente que a lo mejor que no sabe de lo que está hablando y es como que se ha mirado un vídeo en YouTube y después lo ha explicado como si él supiera de lo que está hablando y eso me parece... Bueno, tampoco quiero entrar demasiado a tal, pero por otro lado sí que es verdad que yo por lo menos cuando algo que yo ya pensaba que me lo sabía súper bien, cuando me he puesto a enseñarlo me he dado cuenta de que a lo mejor no lo sabía tan tan bien y el hecho de enseñarlo sí que me ha hecho reforzar ese aprendizaje. Vale. Ahora, retomando esto que estaba diciendo, yo es que desde mi humilde opinión creo que hay veces que no queda claro cuando estás viendo algo si la persona digamos tiene una autoridad para explicar eso que a lo mejor no no se lo sabe tan bien entonces eso es un poco como que no estoy muy digamos que cada uno puede hacer lo que quiera pero yo me gusta cuando consumo yo alguna formación asegurarme de que esa persona sabe de lo que está hablando ¿vale? y de y y y un poco eso y ahora mismo se me ha olvidado la pregunta que me habías hecho porque te he respondido a dos cosas que había en tal y la siguiente y la última la pregunta era pero da igual da igual cambiamos vamos vamos evolucionando las preguntas vale vale sí porque más que una pregunta ¿qué cualidades será? ¿qué cualidades? claro porque sí ¿qué cualidades? porque yo te voy a decir mira para ser controvertido voy a empezar yo yo personalmente un porcentaje X de programadores no soy buenos formadores ¿por qué? porque cuando eres cuando eres formador no eres programador ese es el concepto que yo siempre y te encuentras profesores o formaciones que te has visto en YouTube que son programadores conocidísimos con una experiencia bestial pero no saben ni estructurar un temario ni las explicaciones saben adaptarlas no es que no sepa explicar bien sino que el problema de los programadores es que muchas veces dan formaciones para otros programadores y algunas veces la persona que te encuentras enfrente no llega a ese nivel de programación y el problema de los programadores que son formadores es la adaptación yo que soy formador o David que también he formador una de las cosas que hemos aprendido con los años de experiencia es la adaptación porque no hemos encontrado mucha gente por los tipos de cursos que hemos dado que no estaban al nivel para ese curso o sea y al final te encuentras gente variopinta en una formación de persona que sabe o persona que no sabe y tú tienes que darle a esas dos personas eso normalmente los programadores generalmente no hay tanta diversidad los alumnos tú por ejemplo tú lo has dicho antes tú tienes un perfil de usuario muy específico entonces las adaptaciones que te tienes que hacer no son tan grandes no son tan grandes entonces todo contra menos nivel o sea la diferencia de nivel sea menor mucho más fácil para el formador y para el programador entonces el problema y esto es lo que comenté hablé contigo hace poco diciendo que muchas veces se valora más los conocimientos que se pueden adquirir fácilmente que los conocimientos que es más difícil de adquirir como ejemplo la formación programación es relativamente fácil adquirir un conocimiento de cualquier materia porque hay innumerables recursos pero de programación digo perdón de formación salvo la experiencia o que tenga la suerte de que alguien te sirva de mentor que te vaya explicando no lo hay por eso te he hecho la pregunta de qué cualidades y qué deficiencias bien yo te he respondido la misma pregunta que yo he hecho para que respondas tú para ver en tu nivel de formación qué cualidades ves porque yo las que veo a lo mejor no son las que tú ves eso es lo que me gustaría saber sí 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 totalmente sí perdona que me había ido un poco por los cerros de bóveda y se me había olvidado la pregunta sí yo creo que la cualidad principal que tiene que tener un formador es la empatía es decir ver la otra persona lo que un poco ponerse en la cabeza de la otra persona para tratar de conseguir explicarle las cosas que él pueda entender y hay veces que eso a los programadores nos resulta complicado complicado porque hay un concepto que los que nos estén escuchando ahora mismo posiblemente si son el que sea programador que seguramente se siente identificado y es que cuando tú aprendes algo te parece que es mucho más sencillo de lo que te parecía antes de entenderlo y hay veces que cuando coges a lo mejor un cierto nivel y dices esto es muy fácil es muy fácil pero es que hacía nada no te parecía tan fácil entonces si no empatizas con la persona a la que estás tratando de explicarle un concepto aunque no está en tu nivel de conciencia ahora mismo no entiende esa cosa pues te va a resultar más complicado porque es como diciendo esto tienes que sabértelo y en mi caso particular yo como un poco como que lo tengo más fácil porque sí que es verdad que no no doy clase no doy bueno más que clase es un tipo de formación que hago one to one y el tema de el tema del plan impulso Android pero sí que es verdad que me es más fácil porque es que la gente no me viene como quiero aprender a programar ¿sabes? entonces claro me resulta mucho más sencillo porque ya es un un tipo de de alumno de compañero que que ya viene con con un nivel al que es más fácil enseñarle las cosas a ver ¿qué quería decir David? yo quería voy a polemizar porque me gusta a ver yo no estoy de acuerdo con José en el sentido de que tú no puedes aprender cosas mientras que estás haciendo la formación y voy a explicarme tú a mí me ha pasado dos cosas curiosas esta semana de clases que tenía he tenido clases mañana y tarde y en una formación ha sido la formación típica estándar ¿no? de que hola voy a daros Java y tal no sé qué y les das la clase y punto pelota pero claro es lo que comentáis ¿no? había mucha diferencia de nivel entonces había gente que sabía muy poco o casi nada de programación incluso había gente que por ejemplo venía de ADE es decir de administración y dirección de empresas o sea no tenía una base de programación y había gente que ya sabía programar o ya más o menos tenía cierto conocimiento sobre el propio lenguaje ¿no? entonces esa capacidad de adaptación ¿no? del discurso ¿no? de lo que tú estás dando a diferentes perfiles yo creo que ese es un punto clave que le costaría a un programador estándar que no está acostumbrado ¿no? a explicar las cosas de una manera y de otra ¿no? y la otra formación que ha sido curioso a mí me suele pasar bastante lo del tema de que a mí me gusta mucho preguntar a los alumnos respecto a una determinada tecnología concreta por ejemplo si hablamos del tema de Android pues por ejemplo ¿qué tecnologías son las que ellos en concreto están utilizando? por ejemplo cuando son cursos más avanzados ¿qué tecnologías en concreto ellos están utilizando dentro de un framework concreto o dentro de una plataforma concreta de desarrollo? a mí eso a mí me ayuda a tener una mejor base de saber lo que se utiliza dentro del mercado que es lo que decías tú yo como estoy trabajando todos los días dentro de la empresa me doy cuenta de qué es lo que se utiliza o no se utiliza pero bueno es una visión particular de una empresa particular entonces creo que es muy enriquecedor preguntarle a los propios alumnos cuáles son las tecnologías que ellos están utilizando en ese momento concreto y los motivos por los cuales lo hacen entonces creo que eso es enriquecedor para el formador donde él aprende cosas nuevas por ejemplo yo que sé el framework que utilizan para hacer testing o el framework que utilizan para hacer la parte visual cosas de ese estilo para darte cuenta de dónde está el nivel de las empresas a las cuales tú les das la formación para que tú cuando vayas a planificar una formación más básica tengas en cuenta eso a la hora de realizar lo que serían los diferentes temarios o el índice de los temarios que tú estás haciendo en un determinado momento y luego os voy a poner un ejemplo de lo que me ha pasado justo esta semana por la tarde pero espera David antes de que siga pero lo que tú estás diciendo es lo que yo he dicho yo me refiero a aprender lo que vas a explicar no aprender de la formación en sí como tú estás diciendo de la experiencia de otras personas yo me refiero y era por cierto no era Bryce era Jorge Pauman el del hilo de Twitter que leí que me he confundido lo voy a decir porque no creo que lo escuche pero por si Bryce lo escucha que diga no no yo no he dicho nada de eso no no tú no has dicho que me confundí que me confundí que lo que me refería es y era en el hilo de hecho la frase típica que decían en el hilo una que escucha es cuando enseña aprende dos veces no depende yo me refiero a aprender lo que estás enseñando en ese momento ahora con otra experiencia hay claro la formación enriquecedora y enriquece a todos pero no es lo que yo estaba diciendo sí pero ahora te voy a poner el ejemplo de justo lo que estabas diciendo que es el hecho de que yo he tenido que dar un curso de testing esta semana por la tarde para una empresa potente a nivel español y tal del sector de seguros y la formación estaba pensada para darlo con una tecnología concreta que en este caso era Selenium pero ya sabéis que desde el momento en el que se pide una formación se contrata al formador se planifican las sesiones de formación y tal hay veces que las cosas cambian entonces al parecer en la empresa habían determinado que iban a utilizar un framework diferente para hacer las pruebas de testing que en este caso era Tescacé el framework que se iba a utilizar para el apartado web y tal y claro yo como formador digo vale yo que hago es decir yo lo que quiero es que esta gente tenga lo que se supone que ellos necesitan hacer pero claro yo no tengo el conocimiento específico de la herramienta que ellos han escogido para hacerlo entonces estuve en un dilema es decir que hago lo que diría José a ver a mi me han contratado por hacer esta formación me han pedido que la haga con JUnity y Selenium y me ciño a lo que está contratado y a lo que está hecho o opción 2 me adapto a lo que ellos me están pidiendo claro en este caso ha sido verbalizado decir oye chicos no lo he utilizado nunca pero si queréis le echamos un try y vemos como está la formación pues en este caso en esta formación concreta ellos han valorado la máxima puntuación posible a la formación precisamente porque han valorado que esa adaptabilidad de dar ese framework que yo no conocía e investigar y ver como hacerlo y hacer todo eso es decir mi implicación como formador preparando clases anteriormente ya una vez tomado la decisión pero sabiendo que no lo había utilizado nunca por encima de la calidad de la formación de de ser un experto en ese determinado framework en esa determinada biblioteca a la hora de realizar las pruebas y en este caso concreto y en esta formación concreta ellos han valorado más la adaptabilidad que la expertise del formador en una determinada tecnología concreta entonces quería ponerlo como un ejemplo donde hay veces que tiene que ser una cosa u otra es decir o eres el experto en la tecnología concreta que tú estás dando que sería lo ideal o desde otra perspectiva tú eres o sea te ceñirías a dar una formación que no es lo que ellos están necesitando y en ese caso ha salido bien la jugada podría haber salido como el culo pero ha sido una jugada arriesgada y que ha salido bien y quería ponerlo como un ejemplo de justo lo que me ha pasado esta misma semana pero el ejemplo que has puesto es precisamente de las cualidades de formación más que las cualidades de programación me explico porque y esto es una cosa que lo he dicho varias veces en estos episodios otro problema que tienen los programadores que suelen enseñar lo que ellos saben o sea porque no tienen una capacidad o no han practicado la adaptabilidad yo siempre pongo el ejemplo cuando un programador está dando un curso de programación de los X lo que enseña su herramienta pero a lo mejor lo que le interesa a los alumnos es conocer un abanico de herramientas aunque después te enfoque en una de la parte práctica eso yo por ejemplo en muchos programadores que son programadores más que formadores no lo he visto o sea yo te enseño mi herramienta X mi herramienta Y y mi herramienta Z pero yo no te digo la alternativa cuando lo suyo sería oye mira estos son el abanico de posibilidades que hay pero evidentemente lo podemos darlas todas aunque sea digamos unos pequeños conceptos y después nos enfocamos en una tú lo que hiciste es adaptarte en función de las necesidades de los alumnos que de hecho es lo que ha dicho antes Gaby que es la empatía o sea tienes que ponerte dime sí sí pero sí que es un tema polémico porque ahora mismo esto entra un poco en contradicción o por lo menos eso veo yo con el tema de enseñar lo que uno no sabe porque es decir si un programador o lo que sea un formador un formador hablamos de que tiene que enseñar tiene que venir ya enseñado si se pone a hablar de herramientas que no conoce es un poco contradictorio con lo que estábamos hablando entonces es un tema delicado todo depende del nivel que tengas que enseñar me explico lo que no podría David por mucho que quisiera por muy bueno que sea con formación es explicar esa herramienta a nivel experto a nivel de senior no podría porque técnicamente no tendría tiempo ni la capacidad pero enseñar algo que él ya está acostumbrado a aprender para enseñar que es otra cosa que la formación te enseña es aprender para enseñar no aprender para ejecutar sino para enseñar entonces claro todo depende esto es como lo que he dicho antes una cosa que yo digo es que por eso yo me quejo tanto que miren las formaciones el nivel del programador cuando depende mucho del nivel que tengas que enseñar me explico no tienes que ser ingeniero de Google para enseñar el nivel para aprender a programar a alguien no tienes que ser ingeniero solo tienes que tener la capacidad o el conocimiento suficiente evidentemente aquí en este caso David está acostumbrado a aprender porque es algo que también cuesta de primeras porque muchas veces te queda bloqueado por ejemplo tú lo habrás vivido te dice la empresa oye quiero que me hagas esto en esta tecnología y la quiero que me la hagas en un mes y tú dices pero si yo esto no lo he utilizado en mi vida y te tienes que y te agobias y te y pasa un estrés enorme porque tienes que aprender pero claro en este caso es aprender para enseñar no aprendes para programar que también es diferente porque cuando tú enseñas algo ya José pero la diferencia es que independientemente de si es enseñar o sea si es aprender a enseñar yo sí tenía que darles ejemplos funcionales pero un nivel bajo no un nivel alto también tienes que ver el nivel si tú tuvieras que dar por ejemplo si tú esa por ejemplo si tú esa misma herramienta se las tendrías que enseñar a Gaby no podría porque Gaby exigiría un nivel mucho más alto que los alumnos que tú que tú tendrías entonces claro es que todo depende también del nivel de enseñanza o sea yo jamás yo puedo dar por ejemplo un curso introductorio a Python sin problema aunque lleve ya un tiempo sin tocar Python lo que yo no podría enseñar es un nivel de senio de Python porque yo no tengo la capacidad por mucho que quiera eso requiere un tiempo una enseñanza una experiencia que yo no tengo pero yo a niveles más cortos más pequeños sí puedo dar porque tengo la capacidad de haber aprendido muchas cosas tengo la capacidad también de estructurar un temario de buscar buenos ejemplos ya hay algo que he hecho aunque no tenga un conocimiento profundo de esa herramienta yo un poco quiero como poner un poco de consenso en todo esto y es que yo por ejemplo cada vez que que voy a hacer un un podcast en el que hablo yo solo no de entrevistas o cada vez que voy a dar una charla que cada vez que en la membresía que tengo tenemos una una actividad que es hacer una charla técnica en la que hablamos todos sobre un tema yo me preparo cosas es decir ese coger y prepararme un artículo barra entrada como queramos llamarlo en la web ese preparar unas diapositivas para hacer una presentación ese tal es digamos esa parte de aprendizaje que tú haces para después poder hablar no con más autoridad sino con más conocimiento de causa con más claridad sería la pregunta a lo mejor con más claridad muy bien o seguridad o bueno de tú sentirte como mucho más tranquilo explicando las cosas no no esto va así sabes si lo acabo de comprobar que es no me lo sé de que hace tiempo que lo utilicé sino que he comprobado que esto esto es así me he hecho un ejemplo cualquier cualquier tipo de cosas entonces al final yo creo que es un poco una balanza vale voy a hacer una pregunta más y le paso a David una de las cosas típicas en estos audios es mi bueno y ahora lo vas a comprobar mi soy muy fan del texto para aprender o sea soy muy fan de leer entonces yo siempre he abogado porque que la programación la gente aprenda leyendo aparte de ver vídeos y de escuchar o ver a tu streaming favorito ve a David Vaquero haciendo un curso de Java también tengas que leer no se puede que no sea como ayer que igual ha sido el ejemplo más apropiado entonces en tu caso tú me has dicho que tiene un perfil alto de alumnos de conocimientos ¿no? entonces me imagino además en el one to one en ese tipo de formaciones más personalizadas quiero preguntarte ¿das mucho texto a la hora de tus explicaciones o es algo muy visual? porque es lo que hay ahora la enseñanza es visual 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 y a mí me gusta más el texto porque te permite consultarlo te permite verlo rápidamente porque un vídeo evidentemente como no lo tengas planificado por puntos de no sé cómo se llama puntos fijos donde en el minuto tal hablo de tal cosa pero eso lo tienes que preparar tú en la enseñanza one to one que son tan personalizadas ¿das varios formatos o te enfocas en lo visual? me parece una pregunta brutal porque creo que la respuesta no te la esperas la la formación que hago individual one to one el plan impulso android no doy prácticamente nada y lo hago aposta es decir lo que tras mis años de experiencia trabajando en startups en empresas grandes pequeñas en un montón de maneras de hacer las cosas en compañías muy grandes y tal desde mi humilde punto de vista para un programador la mejor manera de aprender es haciendo cosas trabajando sobre un repositorio privado en las pull requests eso es la manera mejor que tiene una persona que se quiere dedicar a programación android a mejorar a nivel técnico ¿por qué? porque es como se trabaja en el día a día entonces ¿qué es lo que hago yo? pues tratar incluso de que la gente piense que la gente se equivoque que la rompa las cosas y que estamos en un environment seguro no hay problema entonces ese learning by doing es lo que hago yo es decir muchas veces yo normalmente lo que hago es pongo unos issues unas tareas que tienen que realizar y suelo dar las y de hecho se lo digo a la gente cuando cuando empezar yo a lo mejor no te voy a dar mucha información y lo hago aposta ¿para qué? para que la gente piense y vaya haciendo cosas entonces a la respuesta de si le doy mucho texto o tal vamos es rollo de lo que les doy es mucho texto de feedback de cha, cha, cha esto 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 no esto no esto no esto no de manera muy polite pero es como que lo que les voy dando mucho feedback de las cosas que van haciendo entonces el aprendizaje es a base de 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 hacer las cosas de una manera e ir iterando continuamente pero es como que ahí serías tú el libro humano el manual humano o sea tú básicamente porque uno de los problemas que yo veo cuando se fija todo en vídeo, vídeo o no hay algo que revisar, en este caso tú serías el buscador suyo, tú serías como el star overflow humano, o sea la persona escribe líneas de código y tú le dices, pues mira, esto lo puedo hacer de esta forma o esta forma, tú le vas, claro tú eres el texto realmente, cuando digo cuando yo me refiero muchas veces a yo hay una cosa y una frase que siempre cuando aprendes a programar siempre tengo en mente que es, no puedes practicar lo que no conoces me explico muchas veces cuando tú ves vídeo o ves streaming muchas veces hay cosas que si tú no lo lees antes que existe, es imposible o sea, yo sé que lo que son los te unitarios pero hasta que no he leído un artículo que había unos test que se llaman test de mutadores yo no sabía que existen esos tipos de test entonces y eso no hay vídeo, o sea, porque hay una cosa un conocimiento muy específico o sea, están más rebuscos los vídeos porque no lo engañemos, la mayoría de los vídeos explican lo mismo o sea, el 90% de los vídeos material visual explican lo mismo o sea, ahora encontrarte un concepto más avanzado o sea, encontrarte, por ejemplo aunque ahora es más fácil de ver lo que son los decodadores en Python hace tres años te encontraba un vídeo de cada 100 entonces, si tú no sabes lo que es eso es imposible que practiques ahora, si en tu caso hay una persona que te dice la alternativa a la hora de hacer algo pues lo mismo eso es lo que yo me refiero yo me refiero a que no que sí, que es verdad que aprendes a programar pero a mí me ha pasado cuando yo aprendí a programar en su momento Python o Django que había cosas que después a los tres o cuatro meses aprendí que existían y no los pude practicar hasta que no sabía que existían yo no pude poner este concepto en práctica hasta que no lo oí en un artículo claro ese es el problema que veo entonces todo el mundo se aprende últimamente ve muchos vídeos de YouTube pero los vídeos de YouTube todos te explican lo mismo o sea además en tu caso lo tienes que vivir muy bien porque ese nivel tan alto cuando tú vas subiendo de nivel cada vez te vas encontrando menos material o sea concepto muy avanzado de Android es más fácil encontrártelo en un artículo de Medium que en un vídeo sí, sí, sí pero la gente no está acostumbrada a leer en Medium bueno, Medium para que no sepa es como una red de blog digamos bastante avanzado por lo menos en aquellos casos que yo conozco de Python puede haber artículos muy técnicos no es aprende a programar en Python sino conceptos claro y es el problema que yo veo en un futuro si la gente no está acostumbrada y sobre todo ahora que el buscador de Google cada vez funciona peor porque para buscar algo en Google es horroroso o te vas a Ready o te vas a Estado de Flow pero porque lo buscas en Google sobre todo con sectos más avanzados es complejo y eso es lo que te he dicho el caso que en tu caso tú eres el Ready tú eres el Estado de Flow pero es que muchas veces no hay un feedback detrás en un vídeo no hay feedback eso es una cosa que la gente o el streamer el streamer de tú ¿no? Twitch es verdad que tú puedes escribir en comentarios pero escribir en comentarios no es la mejor forma de aprender pero son para dudas muy específicas no es para decir oye explícame lo que es la programación orientada a objetos tú en un comentario de Twitch no entonces te encuentras esto es lo que hay te puede servir o no claro por eso precisamente yo creé esta formación porque vi que era una manera brutal de aprender ha habido gente que viene de hacer otro tipo de cursos más de ver ahí tal pero no no ir ejecutando no ir haciendo no ir un poco tal y cuando esto se da cuenta de que que no lo había aprendido a lo mejor había escuchado muchas cosas pero no las habría no las había aprendido bien hombre eso de que yo soy como el stack overflow es es como un piropo te lo agradezco mucho no me veo yo tan 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 esto pero yo un poco me veo como si una persona entra a trabajar en una en una empresa yo soy su compañero un poco más senior en el que le va dando un poco de de guía me veo un poco como ese ese perfil y es verdad pues que este tipo de de formación pues está muy guay pero claro no 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 vale lo mismo concursión en Udemy evidentemente ni yo puedo vamos puedo hacer muy poquitas porque es algo muy muy exclusivo claro es la realmente la formación que tú haces es la formación ideal para alguien que quiere aprender que es personalizada el problema es lo que tú dices el coste o la disponibilidad es mucho peor que una formación o un vídeo de YouTube que es más fácil de de adquirir continúa David voy a tener que dejaros dos minutos ahora vengo muy bien vale ahora vengo bueno voy a aprovechar que se ha ido José para llevarle la contraria cien por cien a ver estoy enseñando java a gente que a lo mejor no sabe programar a priori dentro de Twitch y es cierto que aunque el formato no es muy no es muy amigable ¿no? pero claro todo depende del nivel de atención que tú tengas por ejemplo a los comentarios ¿no? que te hacen dentro de Twitch y tal ¿no? a la hora de poder hacer cosas pero yo si he visto en Twitch a gente enseñar a hacer cosas y tener un nivel de interacción muy alto con el chat ¿no? a la hora de poder atender esas preguntas ¿no? que se puedan llegar a hacer y a mí en cuanto me hacen alguna pregunta de ese estilo en cuanto termino a grabar me dedico a leer todos los comentarios y me ayuda a entender pues eso qué cosas son las que te han podido llegar a entender mal o que requieren algún tipo de explicación extra a la hora de hacer temas de ese estilo ¿vale? pero voy a preguntarte por la formación grabada ¿vale? entonces que nos comentes un poquito por encima pues eso cuáles son las herramientas que tú utilizas para poder grabar dónde tienes colgados los contenidos y dónde has elegido monetizar ese contenido como tal es decir que nos cuentes un poquito cuál es tu proceso editorial ¿no? de generación de ese contenido grabado desde el momento en el que tú dices voy a lanzarme a hacer esto hasta que eso finalmente está colgado ¿no? y alguien puede comprar ese curso online ¿no? Muy bien voy a empezar con la parte de vídeo porque es la más creo que es la más sencilla de explicar porque es la que estoy empezando a hacer y aunque parezca raro lo que más llevo hecho es parte en audio y dirás ¿enseñar a programar en audio? ahora por eso empiezo por la parte de vídeo bueno por la parte de vídeo porque no he hecho mucho contenido de formación en vídeo sí que he hecho algunos vídeos en YouTube y demás pero así cursos específicos sobre programación de algo en vídeo no he hecho muchos pero sí que es una cosa que estoy empezando a hacer más y bueno utilizo principalmente OBS para grabarme la pantalla y para grabarme y con el micro pues suelo utilizar este este pinganillo que ves y esto me va muy bien porque donde estoy grabando esto pues para alguien que diga oye no se me escucha bien cualquier cosa hay bastante reverb y esto me ayuda un montón a que después escuche bien los audios después también si no se graba bien que lo grabo con el otro micro o lo que sea le paso un filtro de reducción de ruido reverb etcétera y mil cosas más pero bueno entonces eso es un poco lo que utilizo mi setup para hacer vídeos ahora viene el que va a ser un poco más de decir vaya tela y es que yo soy una persona que me encanta consumir audio me chifla me fascina devoro podcast y cursos de mil temáticas que me interesan no solo programación ni muchísimo menos temas de marketing de copywriting de venta porque claro al final por supuesto de programación también pero no solamente es programar para para vender ¿no? entonces temas de marketing y tal consumo también un montón entonces yo por audio a mí me entran muy bien las cosas y además me vale para estar haciendo cualquier otra cosa deporte fregar los platos mil cosas y hacerlo entonces ¿cómo creo yo esa formación que hago en audio? porque en la membresía que tengo en los androides premium desde una app la gente puede consumir ese contenido en audio cuando está suscrita y todo eso está creado custom 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 es decir la gente dentro de mi membresía puede utilizar una app desde la que puede consumir audios premium ¿cómo he hecho todo eso? bueno pues básicamente yo me grabo bueno vamos a ver el proceso es yo quiero hacer un contenido premium en audio y creo una parte de texto y código y lo que haga falta en la web y normalmente esa parte en texto y el código y todo esto es en abierto también sirve como inbound marketing porque de esa manera después a nivel de SEO te pueden encontrar pero la parte en audio suele quitando el podcast en abierto suele no está cerrada es parte premium entonces eso ¿cómo lo hago? porque a lo mejor alguien que dice oye pues mira es una manera interesante de hacer esto yo lo tengo utilizo un plugin para restringir el contenido Restring Content Pro en mi caso hay muchos otros y lo que he hecho es una app que te permite consumir ese contenido ¿y cómo lo he hecho? bueno pues porque soy programador Android eso que te llevas ¿no? de decir este contenido ya está ¿no? ayuda bastante entonces lo que he hecho es una app nativa en Android en la que utilice digamos como backend utilizo la web y consumo ese contenido a través de tienes que pagar la suscripción en la web y consumir loggearte desde la app ¿por qué? pues mira el tema antes que hablábamos de los de Google Play y todo esto es que si no tienes que pagar un 30% de cada suscripción cada venta que tú haces en Google o en Apple tienes que pagar un 30% entonces de esta manera es completamente legal completamente ética bueno ética para mí lo que no es ético es lo de cobrar un 30% bueno eso es una broma ¿no? pero es una manera eso que se los digan a los del Fortnite ¿no? efectivamente muy bien buen ejemplo al final yo me imagino que también que esto acabarán cediendo porque la ley de la oferta y la demanda ¿no? pero un poco pues lo que lo que hace lo que hace la gente que está en la membresía es que consume esos audios desde la app bueno desde la web pero normalmente lo hacen desde la app y un poco ese es el setup que utilizo evidentemente la parte de a lo mejor de la web sería un poco más sencilla la parte de la app pues hay que tener un poco ya conocimientos de la rama tecnológica para poder aplicarlo y para el one to one ¿qué es lo que utilizas para poderte coordinar con los alumnos y demás? muy bien utilizo fundamentalmente tres cosas la primera es github utilizamos un repositorio privado en github yo por cada no me gusta llamar los alumnos no me gusta llamar los compañeros porque al final es que vamos a ver hay gente que a lo mejor no lleva tantos años por abandonándole como yo porque yo vivo muchos pero hay gente que lleva siete o ocho años programando ya en Android entonces llamarle alumno no sé me gusta llamar los compañeros entonces hago un repositorio para él para mí privado de esa manera todo queda en casa y solo tenemos acceso él y yo y después la segunda parte es Discord yo tengo una una comunidad un servidor en Discord que es los androides en el que ahí pues la gente que está dentro de de la formación del plan de impulso a Android evidentemente pues lo más normal es que ya estuviera dentro de ese servidor y ahí nos podemos comunicar de manera directa muy fácil y muy práctica y después otra cosa que utilizo bastante bastante y el que no conozca esta herramienta que se la apunte la conocerá mucha gente pero el que no que se la apunte que es Loom que es una herramienta para hacer vídeos muy rápido es muy muy usable entonces tú hay momentos en los que dices si le tengo que contestar escribiéndole a esto me voy a tirar tres cuartos de hora y la otra persona se va a tirar una hora y media leyendo entonces dices pues le grabo un vídeo de cinco diez minutos lo que sea y se lo comparto entonces esta herramienta para compartir vídeos me va bueno funciona fenomenal y la gente lo agradece mucho porque porque claro le estás haciendo un vídeo exclusivamente a esa respuesta y lo entiende todo muy bien dale José vale yo quería hacerte una pregunta pero antes voy a hacerme auto spam nunca lo he hecho pero voy a hacer auto spam como me has dicho que tengo una comunidad de Discord por si alguna vez quieres ponerte esa comunidad en Telegram y de hecho en Telegram puede hacer vídeos también para explicar a todos los que nos estén escuchando a quien le interese hice un audiocurso que se llama Aprendiendo Telegram donde explico toda la gestión de comunidades de canales de seguridad está en Mumble.io Aprendiendo Telegram paro sí sí lo sé porque escucho escucho a escucho a Policorti es verdad que tú lo sí sí escucho soy vamos escucho el podcast de Mumble desde hace mucho y te escuché en una cuña y dije mira está por aquí José sí 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 es que estoy aprendiendo a hacer marketing porque lo de marketing tú lo tienes que saber puede ser muy bueno en lo tuyo pero lo de vender ostras lo de vender lo de vender es muy jodido es muy complicado es muy complicado bueno una cosa que quería preguntarte que a mí en las formaciones que yo he dado una de las cosas que veo que mucha gente no le da mucha importancia pero es técnicamente es importantísimo además tú con tu forma de las formaciones one to one lo has tenido que darte cuenta y es a la hora de crear ejemplos y ejercicios porque al final el ejemplo y ejercicios lo que hace afianzar los conocimientos que ha adquirido con lo cual poner un ejemplo personalizado para los conocimientos que quiere que ese alumno afiance es importantísimo a mí me cuesta mucho hacer buenos ejemplos hacer buenos ejercicios no tienen que ser genéricos ni buscarlos por internet porque te das cuenta que muchas veces los que te encuentras por internet no es realmente para ese alumno o ese grupo de alumnos es lo mejor así que mi pregunta es en el proceso creativo a la hora de escoger o crear ejemplos o ejercicios para tu alumno ¿cómo es? o sea ¿qué es lo que valoras? ¿qué cualidades? ¿y qué características piensa para la hora de crear esos ejemplos y esos ejercicios? vale pues la la respuesta corta es que no pongo ejemplos pero me has dicho que tiene un repo un repo privado sí sí pero la respuesta está corta es que no pongo ejemplos pero la la extiendo un poco realmente lo que trato de hacer es que la otra persona sea la que los ponga es decir no no me suele gustar decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer directamente sino que me gusta decirle a la persona qué es lo que quiere que hagamos después yo ya voy según lo que me dice vamos voy encauzando para aquí para allá pero de esa manera también yo creo que un poco vale para que la otra persona se sienta y además es que no es que se sienta es que lo es parte de de está siendo parte de lo que se está creando y no simplemente que yo le digo haz esto y tal sino que él coge propone algo y de eso que propone de ese input entre los dos sacamos un output entonces yo normalmente no suelo poner ejemplos así ahora dicho esto cuando por ejemplo le digo le pongo a alguien una tarea para hacer algo una implementación específica yo que sé le digo utiliza Hilt que es una un inyector de dependencias en para que es una capa que para por encima de Dagger en Android lo que hago es remitir la documentación oficial así que ejemplos no pongo demasiados ¿y los ejercicios que hacen en tus formaciones también son cosas suyas o tú lo vas orientando? ¿cómo? o sea me refiero tienen que practicar de alguna forma me refiero tú me has dicho que no les pones ejemplos que los traen ellos pero si tienen algún tipo de ejercicio porque un ejemplo básicamente bueno esto es que no lo he contado ya me dirás si tú opinas lo mismo un ejercicio la diferencia entre un ejercicio y un ejemplo es que el ejercicio la solución ya la tiene porque básicamente consiste en ver una solución un ejercicio es una propuesta de algo que tiene que hacer el alumno que no sabe la solución entonces no das ejemplos sino que te remite a que ellos vayan aprendiendo pero ¿cómo practican entonces los alumnos? ¿ese código para practicar se lo proporcionas tú o también vienes de ellos? vale 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 sí desde esta perspectiva no te había entendido bien sí que pongo ejemplos y de hecho lo que os he dicho antes me sirve muy bien porque es que normalmente cuando cuando quiero buscar un ejemplo le pongo la app que os he dicho antes como ejemplo ¿por qué? porque es una app open source en la que está vamos hasta el día voy creando continuamente estoy mejorándola entonces normalmente cuando le digo le pongo un ejemplo da la casualidad de que en la app que hay que os he dicho de de los androides en esa app ya tiene un ejemplo entonces puede directamente utilizarla como base para casi incluso a veces copiar y pegar y adaptar un poco a lo que le he pedido ah vale 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 o sea que tú tienes un código común para todos los todos los alumnos que dan ese tipo de formación ¿no? o sea el mismo código y para todo para todo el mundo si entras ahí en gabibonero es lo que tiene que ser open source que lo tiene abierto para que cualquiera lo ve no no gabibonero pero me refiero si viene en las formaciones one to one que más más específicas más especializadas más más personalizadas creo que se lea la palabra ¿también sigues utilizando ese código o creas algún código específico para aprendizaje? no no utilizo el mismo es además rollo de gabimoreno.soy barra github hay un proyecto que se llama base de hecho es que es un proyecto que le llamo base porque es la base de diferentes aplicaciones y ahí está todo ahora dices hombre pero si eso lo tiene todo el mundo pues falla no es lo mismo que tengas ahí un proyecto con un millón de clases un millón de tal que te diga mira tienes que ir específicamente aquí y hacer esto y hacer hacer esto otro pero bueno al final de hecho simplemente mirando ese proyecto de cada uno por su cuenta podría yo creo que aplicar bastantes cosas interesantes ¿qué conocimiento más común te suelen pedir tus alumnos? o sea ¿es algo muy variado o está reducido? no, no, no además una de las cosas que yo más valoro como aprendizaje mío que he ido aprendiendo y aprendo y aprenderé de hacer formación es que voy detectando patrones que vamos es que es que está clarísimo está como que lo veo clarísimo que es lo que la gente más tiene lag y que más quiere aprender porque en Android es muy común y es hacer testing hacer testing es algo que es súper 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 común que hay gente que lleva muchísimos años programando y yo el primero yo me acuerdo yo llevaba no sé yo hasta que me llevaba por lo menos cinco años programando en Android es que no entendía cómo hacer test es que intentaba pero no no tal entonces lo que más suele pedir la gente lo que más suele querer mejorar es testing inyección de dependencias arquitectura y ya podría seguir hablando más pero es que claro es que dices coño si sabes solid arquitectura testing tal es que no te hace falta la formación y es que eres un crack ya ¿sabes? entonces está todo cubierto yo una cosa que tengo un amigo que llevaba muchos años de desarrollo web pero era freelance tenía su propia empresa y yo siempre me quejaba con él porque le decía digo pero tú no haces testing y él decía una frase que he escuchado muchas veces diciendo que el testing es una pérdida de tiempo y me hacía mucha me hacía mucha gracia porque era una persona que tenía un amplio conocimiento programaba en PHP en Zen que no un framework digamos de los fáciles en PHP y me decía que es una pérdida de tiempo que eso es que pararme a hacer los T unitarios o los T de este tipo programarlos para después ejecutarlos que yo le decía pero si eso lo hace todo el mundo después curioso cuando empezó a trabajar para otra empresa o de hecho ahora está trabajando en una empresa medianamente grande allí por cultura todo el mundo hace testing o sea y me hizo gracia claro cuando tú vas solo por tu cuenta al principio pues a lo mejor consideras que el tiempo que tardas en programar esos testing crees que bueno ¿por qué no lo gasto en hacer la aplicación? claro yo lo decía muchas veces ya pero ¿cuántas veces has escrito el usuario PPPR en tu aplicación? o sea ¿cuántas veces has repetido manualmente el acceso a este dato para saber que te lo daba bien cuando eso lo podías programar una vez y ejecutarlo mil y era no sé si ahora esa cultura habrá cambiado pero en la parte de freelance sobre todo en los juniors los que no estaban trabajando para empresas sino por su cuenta el testing era el gran olvidado después entraba una empresa ya seria y te decía no, no perdona aquí tienes que hacer testing aquí yo creo que un poco puedo ser un poco polémico en este tema y alguno del que esté escuchando va a decir menudo flipao o sobre mí o lo que sea pero yo os lo digo desde mi mil de punto de vista y es que al menos en Android yo no sé en otras tecnologías pero os digo en Android si no haces testing no no vamos a ver llamarte junior igual ni siquiera eres junior porque cuando si no sabes hacer testing en el momento aprendes a hacer testing te das cuenta que no sabías aún prácticamente programar ya he avisado que puede resultar un poco polémico pero lo curioso es que como el hecho de de estar coordinando una comunidad que somos ya seiscientas y pico personas y y bueno y sobre todo pues ver lo la lo que comenta cada uno su experiencia tal muy bien lo que dices pues mucha gente que es freelance y a lo mejor está acostumbrada a hacer otro tipo de proyectos y tal yo desde mi experiencia cuando empecé a hacer testing me di cuenta que no tenía ni papa porque cuando cuando aprendes a hacer testing te das cuenta que 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 no estabas programando bien es decir si tu si tu código en android repito en android si tu código no es capaz de ser testeado por ejemplo de manera unitaria es que vamos es que lo que estás haciendo es a nivel de calidad de código que deja mucho que desear vale entonces claro ahora ya la gente ya ha dejado de escuchar y dicen este tío es un flipado es un pero si a lo mejor el que tú que estás escuchando ahora mismo estás en ese sitio dale una oportunidad empieza a intentar a intentar no empieza a hacer testing prueba y verás como a lo mejor de lo que he dicho a lo mejor todo lo que acabo de decir no resuena del todo pero alguna cosa y dices hostia esto es verdad ahora entiendo por qué porque tú cuando dices quiero aprender arquitectura quiero aprender inyección de dependencias quiero aprender testing y a lo mejor no aprendes ninguna de las cosas pero cuando empiezas ya a poder testear aprendes de inyección de dependencias aprendes de arquitectura y todo empieza a cobrar sentido y a partir de ahí ya vamos ahí ya puedes empezar a subir porque si no haces testing complicado estos son como los niveles de Sian o sea yo siempre digo que cuando quieras aprender a programar en cualquier framework aquel lenguaje lo primero 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 que tienes que te preguntar ¿qué debo conocer? bueno pues primero léete el manual léete el manual de framework o la documentación oficial léetelo ahí vendrá todo después ya aprende lo que te haga falta o sea que digamos aplique el siguiente nivel de conocimiento que es aprender algo pero conocer conoce todo lo que hay en el manual o la documentación oficial es algo que realmente te das cuenta que muchos programadores no hacen que es leer que es la documentación porque la documentación yo por ejemplo me he leído un montón de veces no entero entero pero si una gran porcentaje el manual de Python y en Python te explica todo de hecho hay un tema específicamente de testing para que sepan lo que puedes hacer con esa herramienta que no significa que después lo tengas que aprender todo porque ya en función de tu perfil bueno y ya pues vamos a finalizar David si quieres hacer alguna última pregunta 100% a lo que ha dicho Gaby es decir yo por ejemplo en el curso que estoy haciendo en Twitch y tal estamos aplicando testing a todo lo que estamos aprendiendo y porque considero que tú no puedes aprender un lenguaje o sea ya solo un lenguaje ya no hablamos de framework tú no puedes aprender un lenguaje de programación bien si no sabes probar lo que se supone que estás haciendo o sea que 100% a lo que a lo que ha dicho y yo diría que también el tema de inyección de dependencias estaría ahí también como tienes que saberlo y arquitectura tienes que saberlo solamente una mera puntualización a lo que ha dicho José que raro a mí no 100% no estás de acuerdo al 100% voy a darte la razón sin embargo la documentación de Android al principio era un desastre brutal ya que no te decían cómo hacer las cosas ya que te soltaban ahora ahí tienes esto y tal y a tomar por el culo que claro la documentación ha ido mejorando mucho con el paso del tiempo y con la utilización de Jetpack ha avanzado mucho más respecto a crear guías y todo esto y sobre todo que te diga Google oye tienes que hacer las cosas así que es algo como que se resistieron muchos años a hacerlo y que ahora ya pues más o menos te dicen oye si quieres hacer algo medianamente serio tienes que hacerlo así 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 tienes que utilizar esto de esta manera digamos que antes la documentación tiene que estar bien escrita y bien hecha bueno claro evidentemente y existir hay proyectos que casi no tienen documentación por eso te decía que si es el caso de Android al principio me refería en general era una puta mierda pinchar un palo o sea que tampoco podía ser o sea que yo que conozco la de Python leyendo código de cómo estaban hechas las clases de Activity más que de la propia documentación que te ofrecían o sea que una cosa tiene que ir ligada con la otra eso evidentemente yo que conozco la de Python o de Django que son tremendas tremendas que son fantásticas entonces claro yo estoy acostumbrado a eso yo ya no hubiera dado documentación bueno y ya para finalizar una cosa que hemos comentado al principio que hemos hablado antes de grabar que vamos a empezar a pedir porque si nos están quitando las opciones que es que nos recomiende a algún formador que tú creas que participaría en esta charla que tenemos David y yo y que nos aguantarían durante más de una hora pues vamos sin lugar a dudas el mejor formador que conozco y además es un buen amigo y compañero Antonio Leiva vamos Antonio Leiva es un formador Android brutal explica como nadie conceptos súper complejos de una manera espectacular y creo que aportaría muchísimo aquí en este podcast era que me la voy a escribir de todas formas ya como va a ser por partida doble la recomendación porque también me la comentaste y lo que te comenté bueno una de las cosas cuando la recomendación es que nos sirva también un poquito de gancho para ponernos en contacto con él ya más adelante con Bryce por ejemplo también podría ser interesante muy bien ah mira pues ya somos dos el que sea más fácil bueno ya por último pues la parte de spam del invitado así que promocínate lo que tú quieras los proyectos que tú quieras y donde te podemos localizar también muy bien bueno un poquito yo creo que ya hemos estado hablando sobre ello durante toda la charla en redes sociales me vais a encontrar como arroba soy Gaby Moreno y mi web es gabymoreno.soy entonces básicamente ahí tenéis toda la información sobre todo tanto del plan impulso Android que es la formación one to one que hago pero también de mentorías de revisiones de código y sobre todo sobre todo lo que si alguien que está escuchando o conoce a alguien le recomiendo mogollón porque merece muchísimo la pena por vamos relación calidad precio es brutal es la membresía que tengo que es los androides premium y todo todo ello ahí en gabymoreno.soy has dicho antes que tienes 600 en la membresía o no o la comunidad no 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 tengo 600 ah vale que te iba a decir no tengo no tengo tanto en una mentoría personal le faltan horas al día si ya ya llegará pero de momento no no de hecho de momento lo que es la membresía está súper súper cool porque tiene un precio súper asequible ya que empezó en septiembre del año pasado y llevo muy poquito tiempo con la membresía y cuidado porque es que voy subiendo el precio cada poco así que cuanto antes se apunte la gente lo tendrá mejor pero ahora mismo vamos ahora mismo somos a día de hoy que estamos grabando esto somos creo que 26 personas solo en la membresía con lo que vamos es una maravilla así que animo a la gente a meterse cuanto antes porque si no bueno pues les saldrá más caro has comentado antes Gaby lo de Policordia ¿la tienes más bien? ¿la membresía o es independiente? no de hecho yo me creé mi propio sistema de podcast premium entonces no no la tengo lo tengo yo todo hecho de manera custom vale vale bueno y ya recordar que este audio pues se distribuirá en todas las principales plataformas de podcast y el vídeo pues ya me dirá David si si lo podremos sacar eso va a costar al menos una semanita al menos entonces hasta que termine de instalar las cosas y eso sabes y cuando se publique estará en la en el canal de youtube de cursos de desarrollo en el canal youtube de David David Vaquero en twitch como no hemos hecho directo me imagino que David el twitch no estará disponible en twitch y recordar que y recordar que tenemos una cuenta de twitter que es arroba fue en tire y también tenemos un grupo de telegram un poco olvidado todo hay que decirlo pero bueno allí hay 60 o 70 formadores de diferentes tipos que creo recordar que estaba abierto ya que era formadores en tiempo revuelto no sé de todas formas pondré el enlace en las notas del audio bueno y poco más así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio que será dentro de poco que tampoco vamos a grabar dentro de relativamente poco así que bueno un saludo a todos nos vemos en el siguiente episodio adiós adiós muchas gracias un abrazo un abrazo un abrazo